... Hace una semana te mostrábamos una infraestructura muy importante dentro del turismo de carretera como es el Donto Racing, con los autos que ellos atienden, desarrollan y por supuesto también atienden en pista. Sin embargo, también hace un par de semanas yo te mostré la evolución del Peugeot 308 DKR, con el cual los franceses ganaron el Dakar hace un par de meses nada más, 8 meses nada más. Sin embargo, han desarrollado y también te lo mostré hace pocas semanas el 3008 Maxi, con el cual fueron a correr el Rally de la Seda, que lamentablemente Sebastián Loeb tuvo que abandonar y ganó Peter Hansel con el auto con el cual ganaron el Dakar 2017. Y también en el Donto se trabaja en el Dakar, porque Laureano ya fue al Dakar y sigue trabajando precisamente en lo que es la evolución del buggy con el cual él ya estuvo presente en esta dificilísima prueba. Y por eso quise volver a charlar con Laureano respecto de esto y este auto que tenemos acá atrás, que está en pleno desarrollo, Laureano, para ir al Dakar 2018. Contanos un poquito respecto de este, que seguramente son tus recreos en el año a año. Sí, la verdad que el Dakar me despertó esa especie de ansiedad que te genera el automovilismo. Cuando arranqué en el turismo de carretera me acuerdo que el nerviosismo y las ganas de ir a correr. Bueno, con el Dakar descubrí eso. Era totalmente desconocido para mí, pero sí desde muy chico como un sueño a futuro, ¿no? Yo lo pensaba hacerlo en moto, obviamente fui creciendo, ya estoy grande para las motos, porque te golpeás duro con las motos. Entonces, la experiencia del turismo de carretera hizo que construyamos un buggy. Para nosotros fue el ideal armar un buggy y con este buggy competimos en la etapa del 2015. Y ahora la idea es hacerlo en el 2018, perdón, 2016 corrimos nosotros. Y ahora volver en el 2018. La verdad es que lo que ves te genera, te despierta entusiasmo, ganas, y es algo especial el Dakar. Cuando uno habla de buggy no tiene que confundirse con lo que habitualmente conocemos como buggy, porque esto les puedo asegurar que es un monstruo. Y ahora lo van a ver cuando nos paremos al lado de este auto. ¿Qué tiene? ¿Qué mecánica? ¿Quién diseñó y quién construyó la parte de todos los caños en definitiva? Porque esto, insisto, es un auto muy importante en cuanto al tamaño, muy importante en cuanto a la potencia y muy importante en cuanto a las prestaciones. No son los viejos buggy con el motor Renault 12 que conocíamos de la playa. No, seguro. El proyecto nace hace varios años dentro de lo que era el Oil Competición de Nazareno López. Era un proyecto que ellos tenían en dibujos y nosotros tomamos ese proyecto para realizarlo en conjunto. Después en definitiva terminamos haciéndolo nosotros solos como equipo y avanzamos sobre ese proyecto, modificándolo, ¿no? Pero tomamos la base de ese proyecto. Arrancó con Alcides Piatti y con el flaco Edgardo Iturrarte en el desarrollo. Y después Ezequiel Burani, que es el constructor dentro del Tonto Racing y el encargado general del equipo, fue en ese conjunto entre Piatti y Burani que desarrollaron el auto. Bueno, después Lucas López, que es un reconocido diseñador de acá de Argentina de automóviles, se le fue dando forma a la carrocería. La realidad era que había que fabricar un auto. Y fabricar un auto no es simple, sobre todo partiendo de una estructura en la que tiene que competir en un Dakar, que no es nada menor. Y bueno, entonces se le fue dando forma a la idea, forma a la carrocería y fue tomando la forma que debes hoy. Y bueno, después en la mecánica se optó por un V8 Chevrolet. En tu caso no puede ser de otra manera. No, imposible que sea de otra manera. Y además es un motor muy confiable, más allá de que tenemos simpatía por la marca. Es un motor muy confiable, es un Corvette LS7, se llama en la jerga. Y es un motor que desarrolla de fábrica 515 caballos de fuerza. Nosotros con un mapeo, con un escape modificado obviamente, y algunas cositas más que se trabajaron en el motor, logramos cerca de 600 caballos de fuerza. Eso te da una muy buena potencia y a la vez una potencia segura, de que el motor no vaya a explotar, para llamarlo de alguna manera. La caja es una caja australiana, Alvins, que suele utilizarse en el V8 australiano. Es una caja muy confiable, que tolera mucho torque y de potencia. Entonces optamos por esa caja. Es una caja secuencial, mecánica, de 6 marchas. Yo vi los amortiguadores, que tienen un desarrollo realmente muy importante, como en todos estos boogies, porque hay que aclarar aquí, para cuando hablamos de los boogies y cuando hablamos del Dakar, que en el Dakar hay una categoría boogies que son autos de tracción simple, como en el caso del auto de Laureano, como en el caso de las 3008 que ganaron el año pasado. En definitiva son autos de tracción simple, no como por ejemplo los mini, que son tracción integral y corren en otra categoría, más allá que por la general, generalmente se vengan peleando. Hablame de los amortiguadores y del resto, de la parte mecánica de este auto realmente espectacular. Bueno, amortiguadores se optó en el principio del desarrollo, por unos amortiguadores que se utilizan en la baja, en la categoría baja 1000 de California, que tienen muchos años de prueba y desarrollo. Entonces se optó por acortar caminos. Después se fue trabajando en el amortiguador propiamente, cambiando distintas variables de puesta a punto, en compresión y expansión, con el requerimiento que tenés en un Dakar y en este vehículo, con el peso, la distribución de pesos, y lo que vos querés que tolere y realicen el terreno. Lo mismo sucedió con los espirales. Se utilizan espirales Eibach porque están más que probados, son muy buenos, y tenés distintas cargas y formas de uso del espiral. Y bueno, es lo que ves hoy en el auto. Se fue desarrollando la suspensión de esa manera. Te propongo que hagamos un corte y seguimos con el Laucha Campanera, hablando del Dakar, una infraestructura realmente muy importante, al servicio de una pasión, el Donto Racing. Enseguida venimos. Estamos parados al lado de este auto con el cual el Laucha va a ir al Dakar 2018. Para que vos tengas una idea de lo que es el tamaño de este auto, yo mido un metro noventa y cinco, y parezco un pigmeo al lado de este auto. Ahora, lo que te quiero mostrar en detalle es cómo se trabaja aquí, cómo se desarrollan piezas dentro del Donto Racing. Laureano, contame un poquito, ¿qué es esto? ¿Y qué pieza se hace a partir de esto? Bueno, esta es lo que se llama una torta de material de aluminio. Esta pieza se trabaja en un CNC y nosotros de esta pieza lo que logramos es un portamasas como el que ves acá. Esta pieza está totalmente diseñada y fabricada dentro del taller. En el interior podés ver los alojamientos para los rodamientos y para todo el funcionamiento del portamasas en general, ¿no? Acá ves los bulones de rueda. Y acá tenemos una punta de eje que también se trabaja íntegramente en el taller. Se desarrolló y se fabricó acá. Y lo mismo, ¿no? Lo que podés ver con el peso es que son todos elementos muy, muy fuertes. Esto debe estar todo sobredimensionado. Sí, sí. Se busca que la tolerancia de cada material supere en dos o tres veces una exigencia normal de una carrera. Porque acá en el Dakar tenés carreras todos los días durante 15 días de corrido. Entonces, necesitas que los elementos no se fatiguen rápido, que su fatiga se corra a través del tiempo. Entonces, te permite poder correr y participar sin problemas. Esto es todo diseño del Donto Racing y de la gente que está trabajando acá. Alcides y todos los demás. Sí, sí. Alcides Piatti y Ezequiel Burani. Alcides dibujando y desarrollando. Y Ezequiel Burani fabricando todas las piezas. Vamos a seguir hablando de este buggy. Sí. Hablame de los neumáticos. El año pasado, cuando presentaron el 3008 de Peugeot, yo le pregunté al director deportivo cuánto pesaba cada goma y me dijo 54 kilos. ¿Cómo es en el caso del auto tuyo? Sí. La rueda completa con la llanta, obviamente, está en el orden de los... entre 45 y 50 kilos, dependiendo del neumático que utilices. Quizás ellos te hayan hablado de un neumático un poco más pesado porque algunos tienen una cobertura de Kevlar interna que es para evitar pinchaduras. Entonces, cuanto más capas de Kevlar, más pesado es el neumático. Pero también se vuelve un poco más duro el neumático. Entonces, es una conjugación de cosas. Yo les preguntaba esto, más allá de que si hay un par de kilos de diferencia o no, porque después de que vos venís arriba del auto, 3, 4, 5 horas, estás cansado. Inclusive el navegante está cansado. Y cuando tenés que mover 50 kilos para cambiar una goma, es un tema enterrado en el medio de la arena. Bueno, tenés que ir al gimnasio. No hay duda de eso. Hay que entrenarse. El Dakar es muy duro y además vos sufrís una deshidratación muy grande. Que la deshidratación lo primero que ataca es la parte motriz y nerviosa. O sea, te sentís fatigado, cansado y podés sufrir hasta un desmayo. Entonces, en un Dakar, cuando te quedás por reparación en alguna etapa, es todo tranquilo. No es bajarse rápido porque te podés desmayar tranquilamente. Entonces, te bajás, trabajás. Obviamente tenés que estar con un entrenamiento físico acorde a lo que requiere. Y bueno, pero sí, son 50 kilitos que tenés que mover y poner en el auto. Cuando hablamos del desarrollo de un auto, el motor y los 600 caballos del motor y la caja australiana y los amortiguadores americanos con una experiencia bárbara y con un diseñador realmente buenísimo que hace que tu auto sea muy bueno, hay una parte que es muy importante también y es tu estado físico. Que vos lo cuidás, ¿cómo? No, obviamente con la alimentación, es fundamental, es básico. Y después con un trabajo físico periódico, digamos. Todos los días o al menos tres o cuatro veces en la semana, realizar algún ejercicio físico. En gimnasio, si tenés que fortalecer algún músculo o alguna parte del cuello, del cuerpo como puede ser el cuello. Y después la parte aeróbica, ¿no? Porque acá estás muchas horas y necesitas de una resistencia física que es un trabajo que se logra con trabajos aeróbicos. Hay un tema que me quedó picando y que tiene que ver con el auto propiamente dicho. Vos lo diseñaste, tenés un diseñador realmente muy bueno, tenés gente en la parte técnica reconocida aquí a nivel argentino que realmente hace trabajos muy importantes. Sin embargo, el auto tiene que correr bajo norma FIA. El auto tiene que ser aprobado por la FIA y aprobado por los técnicos de la FIA o del Dakar. Ellos hacen una visita previa, ustedes van mandando planos para que esto sea así. ¿Cómo funciona que el auto llegue a la técnica del Dakar y ustedes no tengan problemas en cuanto a la revisación técnica propiamente dicha? Bueno, en la Argentina tenemos el ACA, el Automóvil Club, que se rige bajo norma FIA. Entonces, ahí tenés un apoyo directo. Si tenés alguna duda, la planteás hacia ellos y ellos te hacen la devolución necesaria. Si es necesario, un técnico del ACA puede venir a visitar el auto y hacerte alguna corrección dentro de lo que es el armado. Con la experiencia que tenemos en el armado de estructuras, leer un reglamento y llevarlo a cabo, realmente para la parte técnica es muy simple. Eso no quita que vos puedas cometer un error o alguna avivada, como suele suceder en el automovilismo. Entonces, para eso está el ACA, que previo a la gente de la FIA que viaja con el Dakar, te puede hacer una revisión y no sufrir algún tipo de inconveniente. Porque si no, imaginate que este año se larga de Perú. Llegás a Perú y no pasás la técnica, no largás. O sea, no hay tutía. No hay tutía. El Dakar no larga. Ya ha pasado de autos que no pasaron la prueba y se quedaron. Viajaron, pagaron y todo. Y no es reembolsable. O sea, porque vos te inscribiste, tenías que ir en reglamento y no lo hiciste. Entonces el problema pasa a ser tuyo. El tanque de combustible de este auto está a espaldas de la tripulación. Yo te lo mostré, lo estás viendo en este momento, las imágenes que el chino hizo. Pero quiero que me cuentes un poquito cuál es la capacidad del tanque de combustible. ¿Cuánto puedes hacer con esos litros? En definitiva, ¿cómo se va desenvolviendo el día a día arriba del auto? Bueno, la capacidad total del tanque es cercano a los 500 litros de combustible. La realidad es que utilizamos bastante menos. Estamos utilizando entre 300 y 350 litros. ¿Cada día? Por etapa, por etapa, sí. El consumo promedio nos está dando cercano a los 30 litros cada 100 kilómetros. Y las etapas, por lo general, son las más largas, son de 600 kilómetros. Más entre 300, 200, 250 kilómetros de enlace. Entonces, con eso estamos tranquilos de que podemos completar la etapa. ¿Vos ahí estás calculando también la parte de arena, donde en definitiva vos haces poco trayecto, pero el auto consume mucho? Sí, claro, claro. En el promedio siempre se busca sacar el promedio sobre las etapas más largas y de mayor consumo. Y sobre ese promedio vas trabajando en el consumo de combustible y en la carga que haces. Hace un rato me hablaste de los 600 caballos de potencia de este motor y me hablaste de la caja, que es realmente fenomenal. Pero no me dijiste qué cilindrada tiene el motor. El motor es un 7.2 litros. Es un motor muy utilizado en la marca, en General Motors. Y bueno, básicamente la cilindrada no cambia. Con lo cual, 600 caballos sobre 7 litros y pico, no lo estás exigiendo al motor. En definitiva, hoy estamos hablando de autos de carrera que tienen 150 caballos por litro de cilindrada y son motores realmente copados. En este caso estamos hablando de 80 caballos por litro de cilindrada, con lo cual el motor viene hasta descansado, pese a que tenga 600 caballos de potencia. Sí, lo que pasa es que estos motores se desarrollan bajo un ala de performance de Chevrolet, que se llama Chevrolet Performance Racing, que buscan motores de performance justamente, de larga duración. Entonces, son motores que están aplicados hoy en autos de línea como un Corvette y obviamente tienen que estar probados para andar 100.000 kilómetros sin problemas. Por eso es que se opta por ese tipo de motores. Estoy viendo el cockpit de tu buggy, que se llama ¿cómo? La Bestia. Estoy viendo el cockpit de La Bestia, que es muy pequeño, o sea, venís apretado acá adentro. ¿Cómo hacen ustedes para soportar 6 horas con 40 grados de calor? No cagarse a trompadas arriba del auto, entenderte con tu navegante, que ahora me vas a decir cómo se llama. ¿Cómo es el día a día en una carrera de estas? Y veo que te estás sonriendo. Sí, me sonrío porque yo tengo una ventaja terrible, que el navegante del auto es Ezequiel Burani. Y Ezequiel Burani es el que construyó el auto. Entonces, cualquier cosa que pasa en el auto sé que me la arregla. Es una ventaja para mí porque me deja tranquilo, pero es una desventaja para él porque sabe que voy a romperlo. ¿Entendés? Entonces, juego con eso y a veces me excedo, pobre Coco, porque termina él reparando las cosas que hago, las macanas que me mando yo en carrera. Ayer hablaba precisamente con él y con otra gente acá y yo le decía, bueno, en el Dakar tenés que salir a llegar. No, no, el Laucha sale a ganar. Le digo, pero ¿cómo le va a ganar a los Peugeot y a los Mini? Le digo, el Laucha tiene que salir a llegar. Me decían, olvidate, no se lo vas a hacer entender. Sí, es muy difícil y sobre todo cuando toda tu escuela de automovilismo fue en la pista, es muy difícil trasladarlo acá en donde tenés que bajar a un 30% de la velocidad que vos creés que podés ir. Trasladarlo es muy difícil. Como dice el Pato Silva, que es un gran amigo en el que charlo mucho de estos temas, hay que cambiar el chip. Sí o sí hay que cambiarlo, pero sí o sí. Es un número totalmente distinto. No es modificarlo, no, es cambiarlo. Y bueno, te lleva como todo deporte y como toda situación en cualquier ámbito laboral, la experiencia necesaria para lograr cambiar ese chip. Esperemos que este año, después de varias pruebas que venimos desarrollando y carreras a nivel local, podamos lograrlo y salir un poco más tranquilo. Porque es cierto, yo debajo del auto sé que tengo que hacer eso. Pero una vez que estás arriba del auto es muy difícil lograrlo. El coco tiene que venir pegándote, como hacía mi acompañante en el turismo de carretera, cuando él creía que yo venía demasiado alegre, me venía golpeando la pierna. Vamos a hacer un corte porque quiero que me hables de la estructura que mantiene a este equipo durante un Dakar. Vamos a un corte, enseguida venimos. Último momento de nuestro Power de hoy, dedicado a una estructura particular que va a correr el Dakar. Hay que tener mucho huevo para hacerlo. Laureano, eso te lo garantizo. ¿Vas con un solo auto? Sí, la idea del equipo es tener dos autos en la estructura. Pero como estamos en una etapa de desarrollo, es casi seguro que vayamos con un solo vehículo. Cuando hablas de un solo auto, estamos hablando de la bestia, de la cual estuvimos parados recién al lado. Y cómo se compone el resto de la infraestructura. Este camión seguramente va, parte del Donto Racing de Turismo de Carretería también. Pero contanos un poquito, como para cerrar este programa y tener una idea cabal de lo que es un Dakar. ¿Con qué infraestructura vas vos para cubrir estos casi 10.000 kilómetros de carrera? Bueno, el camión que ves acá es un 6x4. Es un camión preparado para el Dakar. Cumple el reglamento de asistencia, de camión de asistencia para el Dakar. Y es el camión que te asiste en todos los BWAC. En todos los BWAC vos arribás, este camión es un taller rodante en definitiva. Llevas al menos en algunos elementos dos o tres veces la cantidad de elementos necesarios. Y un auto completo en carrocería, un auto completo desarmado ahí adentro. Menos lo que no te permite el reglamento cambiar. Es decir, por ejemplo, creo que el reglamento no te permite cambiar el bloc. Y no te permite cambiar la estructura de jaula. Pero en definitiva todo lo demás va doble o triple. Exacto, sí. El motor, como bien decís vos, no podés cambiar la pieza entera. Sí podés repararlo. Podés llevar elementos de un motor completo y cambiarlo en carrera. Si tenés problemas con el bloc, bueno, ya quedás eliminado la competencia. Aparte del camión, viaja una camioneta de asistencia general y organizativa del equipo, en donde viaja la parte técnica. Y recorre el mismo recorrido que realizás vos con el buggy con caminos alternativos, obviamente, ¿no? Por rutas alternativas y caminos locales. El camión sí lleva un reglamento y lleva un mapa específico por donde tiene que moverse. No puede llegar al otro punto por donde se le antoje, digamos. Tiene que hacerlo bajo un mapa reglamentado. El equipo en general se compone con tres mecánicos que van dentro del camión. Uno que hace de chofer a la vez del camión y dos mecánicos que acompañan. Después la parte técnica y dos mecánicos más que se suman a cada viewback para el trabajo general del vehículo. O sea, el total del donto corriendo en el Dakar son tres, cinco, más los dos, la tripulación son siete personas, digamos, diez con toda la furia. Sí, sí, sí. Ronda las diez personas abocados al funcionamiento del equipo. Después tenés, obviamente, siempre en estas competencias acompañantes de personas, amigos y demás, que se suman. Y siempre brindan ayuda, porque a veces hace falta, sea la parte de alimentos, bebidas, organizativa en general, siempre los amigos ayudan mucho. ¿Llevas algún vehículo en el cual vos dormís en los viewback? No, nosotros optamos siempre por dormir en carpas, como lo hace toda la tripulación. Ser uno más. O sea, el esfuerzo que hacen ellos es transmitirlo directamente de que vos sos uno más. Y eso es algo que me gusta del Dakar, que lo vi y me gustó y lo hicimos de esa manera. Para despedirme, simplemente me quedó una cosa pendiente que estaba pensando ahora cuando vos me contabas esto. ¿Cuánto pesa la bestia? La bestia pesa bastante menos de lo que nosotros creíamos. Completa, está pesando cerca de 1.200 kilos. Después, obviamente, tenés agregados, ¿no? Con los líquidos y demás, en donde se incrementa bastante el peso. Pero pesa bastante menos de lo que nosotros creíamos. Última pregunta. ¿No sería prudente hacer alguna carrera antes del Dakar, como para que vos, primero, empieces a aflojar un poco los huesos, porque no es lo mismo manejar un TC que manejar un monstruo de estos, por ejemplo, por el tamaño de la goma. Pero también para ir viendo cómo podés ir desarrollando y mejorando el auto. Sí, sí, seguro. Nosotros tenemos programadas dos pruebas previas a la alargada del Dakar. Y esas pruebas son de entre 5 y 6 días cada prueba. Sin corte, sin pausa, salvo que vuelvas al taller a hacer alguna modificación. Pero siempre se planea, para desarrollar el auto, pruebas de 5 o 6 días. Laureano, muchísimas gracias. No, gracias a vos y saludos para todos. Hasta aquí nuestro segundo programa dentro del Donto, donde quise mostrarte un poquito lo que es la cocina de este evento tan importante como es el Dakar. Un particular, porque de última lo es, la plata sale de su bolsillo, que va a correr una carrera que es dificilísima. Con un auto desarrollado por ellos, con la mejor tecnología que, por supuesto, se puede comprar en el exterior, pero en definitiva con el corazón hecho aquí en Donto 4. Por hoy me despido, te convoco para que la semana que viene nuevamente compartamos los autos y los autos de carrera, porque en definitiva ese es el corazón que semana a semana te propongo.